Cuando tomamos vino, acostumbramos que cogemos la copa y hacemos girar el vino así, para darle aire. Cuando lo hacemos, aparecen en las paredes de la copa algo que nosotros llamamos las lágrimas del vino, que son estas goticas que como ven, lentamente, comienzan a caer. Y tal vez ustedes me dirán, Santi, eso no tiene nada de raro, pero es normal que cuando nosotros tenemos un líquido en una copa y lo agitamos parte del líquido, tarde un poquito más en volver a caer. Y bueno, tal vez sí, o tal vez no. Hoy vamos a resolver varios enigmas en torno al vino. Como, ¿qué son esas lágrimas que se forman en las paredes de la copa? ¿Por qué se hacen? ¿Qué nos dicen esas lágrimas sobre el vino? Y la pregunta más importante, ¿por qué, hijo de madres, hacemos girar el vino dentro de la copa? Pues, para vernos más cultos y más refinados, ¿o cuál es su verdadero objetivo? Bueno, vamos por partes. Primero, vamos a tomar una copa de vino y vamos a hacer girar nuestro vino. Vamos a notar que se forman en las paredes de la copa unas gotas del vino. Esas gotas nosotros las llamamos lágrimas. En este momento pareciera algo normal. Es una gota cayendo que al final de su recorrido va a terminar nuevamente en el vino. Y listo, ya está. Pero si nos quedamos observando fijamente y por varios minutos, vamos a notar que esa gota que cae, no cae del todo, sino que comienza a rebotar en el vino. Sin mencionar que constantemente están apareciendo más y más gotas. ¿Por qué se da esto? Si miramos bien este video, que es un video que grabé y lo puse a una velocidad 10 veces más rápido que el original, podemos notar muy bien como las gotas de agua parecieran que están rebotando. Y pareciera que volvieran a subir. Y se va formando como una onda. Y cuando pareciera que ya se calmó, aparece nuevamente otra gota o comienza a subir. Y así constantemente. Los líquidos tienen algo que se llama la tensión superficial, que explicado de una manera tosca, es como si generaran una fina capa o una piel en la parte que está expuesta al aire. Las moléculas del líquido se suelen agarrar fuertemente para evitar que se rompa esta capa. Este es el motivo de por qué algunos insectos logran caminar y deslizarse sobre el agua y no se hunden. Y se nota incluso como pareciera que deformaran el agua. Pero resulta que no todos los líquidos tienen la misma tensión superficial. Y para demostrárselos les voy a mostrar un experimento. Es un experimento muy sencillo que ustedes pueden hacer en su casa. Bueno, este experimento es muy sencillo. Lo que vamos a necesitar en realidad es un plato con agua. Vamos a necesitar un poquito de cualquier cosa. Yo en ese momento tengo pimienta, que sea como algo polvito y sólido. Lo vamos a echar así. Y esto es para mostrar el efecto marangoni de una manera más visible. Entonces lo que voy a coger es del jabón, el jabón como un corriente de la cocina. Cojo un poquito y lo vamos a poner en todo el centro. Y miren bien. Lo que acaba de pasar es que el agua tiene una tensión superficial muy fuerte. Lo cual sostiene la pimienta molida en su superficie y evita que se hunda. Mientras que el jabón tiene una tensión superficial menor que el agua. Así que cuando tomé el jabón en el dedo y lo puse en todo el centro del plato, la tensión superficial del centro era más débil porque tenía el jabón. Mientras que la tensión superficial de los extremos era más fuerte donde estaba la mayor parte del agua. Entonces, como la tensión superficial del agua es más fuerte, lo que hizo inmediatamente fue contraerse, contraer toda esa capa y llevarse consigo la pimienta. Algo parecido pasa con el vino, que es una mezcla en su mayor parte de agua con alcohol. La diferencia del experimento que les acabé de mostrar con el vino, es que en el vino el agua y el alcohol están completamente mezclados. Entonces aquí les voy a explicar paso por paso qué es lo que sucede. Lo primero que pasa es que por la diferencia de tensión superficial que hay entre el agua y el alcohol, ésta comienza a tirar hacia los bordes. Lo segundo que pasa es que por la capilaridad del agua, ésta intenta subir las paredes de la copa generando esa curvatura que en física llaman menisco. Y aquí es cuando comienzan a pasar las cosas realmente interesantes. Recordemos que el agua y el alcohol están completamente mezclados en el vino. Sin embargo, el alcohol tiene la característica de que se evapora muchísimo más rápido que el agua. Así que cuando el vino va subiendo por las paredes de la copa, el alcohol se empieza a evaporar y esa parte se va volviendo en su mayor parte agua. Y puesto que el agua tiene una tensión superficial unas tres veces mayor a la del alcohol, hace que la tensión superficial de los bordes de la copa sea mayor a la del resto del vino. Por lo que el vino comienza a ser empujado por las paredes. O sea, literalmente nuestro vino está escalando la copa. Pero ahora otra fuerza interviene en este proceso y es la gravedad. Pues todo en la tierra tiende a ser empujado nuevamente hacia el suelo por su propio peso. Así que entre más suba el líquido por la copa, más pesado se va haciendo, se va formando la gota, hasta que finalmente empieza a caer. Y es acá justamente cuando comenzamos a apreciar lo que nosotros llamamos la lágrima del vino. Todo eso que acabamos de ver para llegar a la lágrima del vino es conocido como el efecto marangoni. Pues este efecto fue explicado en la tesis de doctorado del físico italiano Carlo Marangoni, quien hizo este estudio basado en las observaciones que hizo de este fenómeno James Thompson, el hermano de William Thompson más conocido como Lord Kelvin, el mismo de los grados Kelvin. James Thompson fue el primero en notar esto, o bueno, no el primero en notarlo, pero sí fue el primero en dejarlo escrito en papel de que algo raro sucedía en el vino. Y eso lo había hecho 10 años antes de la tesis de Marangoni. O sea que Marangoni se basó en lo que él analizó para hacerle bien al estudio y fue lo que propuso en su tesis para sacar lo que hoy conocemos como el efecto marangoni. Otra cosa particular que podemos recordar del principio del video cuando estábamos viendo el vino es que las gotas parecieran rebotar. Esto sucede porque cuando la gota llega a la parte baja de la copa, ahí para juntarse nuevamente con el vino, se encuentra con el vino que apenas está comenzando a subir. Y es esta resistencia la que hace que parezca que la gota está rebotando. Entonces ya recordando las preguntas que nos hicimos al principio, ya nos podemos responder qué son estas lágrimas del vino y por qué se generan. Pero, ¿qué información nos dan sobre el vino? Bueno, pues nos cuentan la cantidad de alcohol que tiene el vino. Pues entre más tarde en generarse la gota y más tarde en caer, nos está informando que tiene más alcohol. Pues este tarda más en evaporarse y así lograr aumentar la tensión superficial del borde de la copa. Y sabiendo que el alcohol en el vino se crea cuando las levaduras se comen el azúcar del vino, quiere decir que entre menos alcohol tenga, más dulce será este vino. Y ya. Esa es toda la información que nos tiene que dar la gota del vino. No tiene nada que ver con la calidad, sino con la cantidad de alcohol que tiene. Y ya. Pero esperen, esperen, que ahora sí vamos con la pregunta más importante. ¿Por qué, hijo de madres, hacemos girar el vino dentro de la copa? ¿Con qué fin? Bueno, esto no solamente nos da elegancia y presencia. ¡Hulala, señor Francis! Sí, cómo no. Sino que primero, nos ayuda a apreciar mejor las gotas del vino. Y así nosotros podemos saber si lo que nos espera es un vino dulce o un vino seco. Y segundo, recuerdan que yo les dije que el alcohol se suele evaporar mucho más rápido que el agua. Bueno, pues cuando hacemos girar el vino, permitimos que ese alcohol que se evapore es uva y nosotros podemos recibirle inmediatamente todas esas partículas aromáticas deliciosas que nos va a compartir el vino. Y así podemos apreciar el sabor que nos espera. Y digo sabor porque recordemos que los aromas copian el 80% de la experiencia del sabor que sentimos en la boca. Y no siendo más, me despido con este delicioso maldé que nos estuvo ayudando durante todo el video a entender lo que es el efecto marangón. Y recuerden, si entienden cómo funciona la cocina, la controla. Salud.